Un amor te ha devuelto la alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré Te prometo vida mía, que nunca te dejaré Haces que siga viviendo y siempre yo te amaré Por eso te canto, te digo a la cara, es que me tienes loco Es enamorada, es que te quiero mucho Y es inexplicable, me explican palabras, y un amor tan grande Si algún día tú me dejas y te alejas más de mí Más de mí, más de mí Dejar toda mi alma, toda mi alma Solo llena de sufrir El aire que respiro, el sueño mi dormir Y dormir Y niña tú lo eres todo Lo eres todo Lo eres todo O para mí Por eso te canto, te digo a la cara, es que me tienes loco, es que te enamorada, es que te quiero mucho, y es inexplicable, de ti con palabras, y un amor tan grande Son mis sentimientos Por eso te canto, te digo a la cara, es que me tienes loco, es que te enamorada, es que te quiero mucho, y es inexplicable, de ti con palabras, hay un amor tan grande Son mis sentimientos, los que canto aquí, me has enamorado, yo te quiero a ti, que Dios me maldiga, si te hago daño, si te hago sufrir, así de ti te engaño, por eso prometo, que nunca hay amor, habrá otra persona, que también más que yo, que tal Hay días que mi corazón llora en silencio por la ausencia de tu voz No perderé No perderé Esta ocasión Y lucharé para tenerte Otra vez No hay día No hay día gris No hay día gris Si estás aquí Serás mi sol y la razón para vivir Te llamaré Con ilusión Y en dos palabras conseguir tu corazón Te llamaré 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 Música Si tú no estás, se acabará Las noches tiernas de pasión llenas de amor Se apagará la inspiración Y quedará sin terminar nuestra canción Si tú no estás, no existirán Mi luz, mi sol y romperás mi corazón Te llamaré con ilusión Y en dos palabras conseguir tu corazón I just called to say I love you I just called to say how much I care I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart I just called to say I love you I love you